Hola amigos, el día de hoy les estamos presentando a este corridazo Francisco Palma, Beltrán de los corridos por el favorito de ustedes Y un saludo para F.T. Music, claro, dice esto así más o menos Porque él era muy alegre, le gustaban los corridos Con la banda o con Orteño, se amanecía de seguido Francisco Palma, Beltrán, Panchito para sus amigos Panchito era enamorado, por todo muy respetado Sabían que era muy valiente, por ahí dejó demostrado Como le tenía miedo, a traición lo asesinaron Como no duele tu muerte, padres, hijos y hermanos Junto con tu primo a ver, los dos fueron sepultados La mafia se encuentra triste, porque falta tu parado En la novia Mocorito, muchos recuerdos quedaron También allá por Bolivia, el hueco no se ha llenado Por la muerte de Panchito, un eslabón muy pesado Fue primo del güero Palma, un gallo reconocido Dolido hasta por la muerte de Francisco y Abelino Recuerda los viejos tiempos, aunque estén en el presidio Adiós lindo Culiacán, ya no me verás pasear En esa suburbán blanca, cuando salí a parrandear Amigos y familiares, se nos fue Palma, Beltrán Amigos y familiares, se nos fue Palma, Beltrán Amigos y familiares, se nos fue Palma, Beltrán Amigos y familiares, se nos fue Palma, Beltrán